Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos hace de veluras al Toluca en el TCM y le propina su primera derrota del torneo. Santos Laguna venció 2-0 al Toluca en partido de la jornada 9, disputado en el nuevo Estadio Corona, TCM. Los Diablos Rojos eran el último equipo que quedaba invicto en el torneo y ese domingo perdieron dicha condición. El conjunto coahuilense tomó ventaja sobre el final del primer tiempo a través del español Frank Villalba, quien cerró la pinza tras un centro de Ramiro Sordo. El segundo tanto a la postre definitivo llegó al 60 por intermedio de Emanuel Echeverría, con una sutil definición ante la salida de Volpi, luego de un buen pase largo de Aldo López. Con esa victoria, Santos Laguna asciende al 14º lugar de la tabla general, alcanzando las 8 unidades. Por su parte, Toluca desciende al 4º puesto con 18 puntos. En la próxima jornada, el cuadro lagunero visitará al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, mientras que Toluca recibirá al Atlas en el Nemesio 10, buscando retomar el camino de la victoria. Por otro lado, Nacho Ambriz salva su puesto tras vencer al Toluca FC. Los guerreros del Santos Laguna sacaron una victoria de oro ante los Diablos Rojos del Toluca en el partido de la jornada 9 de la apertura 2024, superando a uno de los equipos más poderosos que se armaron en este mercado de fichajes, saliendo del fondo de la clasificación y dándole un respiro a su entrenador. Han sido días, semanas y meses complicados para Nacho Ambriz, con los malos resultados los cuales dieron tregua en esta jornada doble, donde registró 6 de 9 puntos con 2 victorias incluidas. Aunque vencieron a un rival como es el Toluca, Nacho Ambriz, el técnico de Santos Laguna, tomó con calma el resultado obtenido por su equipo en la jornada 9 ante los Diablos Rojos. Destacando que si está contento por algo, es por los jugadores. Me siento tranquilo, creo que me van conociendo y ni me siento tan mal cuando perdemos, ni tampoco me pongo tan contento cuando ganamos. Aunque hemos ganado poco, pero hoy sí puedo decir que estoy contento por los jugadores. Todos los días los veo trabajar, todos los días los veo que mejoran ante la situación, que no ha sido nada fácil. ¿Por qué? Porque pierdes, tienes lesionados, tienes una idea del cuadro y no puedes poner a algún jugador. Son muchas cosas en contra y estoy muy feliz por ellos. El entrenador del equipo lagunero resaltó que siempre el ganar en casa es algo bueno, con nuestra afición que se ha ido alejando con justa razón. Por los malos resultados, ahora esperamos seguir en esta dinámica de no perder y hacer que la gente el día de mañana regrese al estadio. Hoy quiero felicitar a esos pocos que vinieron. En cuanto a lo ocurrido en la cancha, Ambriz comentó, Nos ayudó el gol que le fue anulado a ellos porque vi las caras de mis jugadores y los vi mal. El creer que otra vez empezábamos mal un partido. Luego también fue bueno anotar el 1-0 antes de que terminara el primer tiempo. Nos pusimos arriba ante un gran rival como Stoluca y que está bien dirigido por el profe Paiva. Feliz por el triunfo, feliz por los jugadores. Ya para finalizar, Club Santos anuncia su llegada de un nuevo refuerzo. Los pupilos de Nacho supieron pegar en el momento preciso para maniatar a unos de los rojos que simplemente no encontraron la forma para revertir el partido. Más allá de que en el duelo debutaron de cambio a su fichaje bomba, Geliño, quien tuvo sus chispazos en el partido, pero dejó en claro que aún le falta tiempo de adaptación en sus compañeros. En las horas previas al juego a celebrarse en el territorio Santos modelo, los guerreros que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambriz le dieron la bienvenida a la nuevo refuerzo del equipo. En sus redes sociales oficiales, el equipo de Santos felicitó al defensor Bruno Amione y a su esposa tras anunciar el nacimiento de su pequeña Regina, previo al juego ante los Diablos Rojos del Toluca. Hoy es un gran día, llegó una nueva lagunera a esta familia guerrera. Felicidades para ti y tu familia. Bruno Amione, primero guerreros, escribieron. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna y los Diablos Rojos del Toluca fueron los protagonistas del juego que cerró la actividad correspondiente a la jornada 9 de la Liga MX en el torneo de apertura 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.